La verdad que considero que en el marco de la división de poderes y del equilibrio que debe existir entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo y las potestades constitucionales que nosotros tenemos de contralor de ambos, creo que es oportuno aplicar el artículo 51 del reglamento interno que plantea la posibilidad de crear una nueva comisión que lleve adelante un seguimiento sobre lo que está ocurriendo con la investigación del caso Roja. Nosotros consideramos que hay gran parte de las cosas que viene pidiendo la querella que no han sido proveídas por la justicia y de que hay un retardo que ya es claramente sospechoso de ser encubrimiento. No nos podemos olvidar de que la primera acción llevada a cabo por la justicia la realizó el fiscal Palacios que quiso engañar al pueblo de la provincia y de la República Argentina diciendo que esto no era un crimen sino que era una muerte por causas naturales. Hacemos ese punto, recordémoslo bien. Y después recordemos bien que hay muchas cuestiones de peritaje, de celulares, de ADN que nunca se supo los resultados que tuvieron. Recordemos también de que se ha pedido de parte de la querella la reconstrucción del crimen, nunca se realizó. Entonces esto amerita que el Poder Legislativo en el marco de sus potestades constitucionales constituya una comisión de seguimiento en esta Cámara y yo espero que mis pares y colegas legisladores que han sido compañeros de Roja, gran parte de ellos cuando Roja fue diputado, tengan la sensibilidad de acceder a este pedido, no realizando una obediencia debida de las órdenes que vienen de la Casa de Gobierno, sino más bien como seres humanos. Preocupado por el encubrimiento de este brutal crimen y porque también esto puede ser la punta del ovillo de las razones y las causas por las cuales fue asesinado, que no tengo ninguna duda, están vinculados ante la negativa de Roja de firmar rendiciones de cuenta de millones y millones que nunca ejecutó en su gestión y que lo habrían ejecutado en gestiones anteriores y que habrían sido depositados en sus fondos, como lo están diciendo los medios nacionales, en financieras que operaban en aquel momento. Así que todo esto es un escándalo nacional ya y nosotros necesitamos darle algún marco de transparencia o pedirle al Poder Judicial que hacerle la investigación o que nos diga, no a nosotros los legisladores, sino a todo el pueblo de Catamarca, cómo avanza la misma. ¡Ey! ¡Ch, ch! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.